Los estudiantes de la Universidad de Syracuse ya están listos para elegir al próximo presidente de la Asociación de Estudiantes. Este año es uno especial ya que será la primera vez que los candidatos estarán corriendo en parejas. Dwayne Ford está corriendo con Nia Bowles, Iván Rosales corre con Simone Goldslager y Boris Grizzly junto a su compañera Daniela López. Los candidatos se reunieron a compartir sus ideas para la comunidad en un debate. También hablaron sobre cómo funcionarían con la comunidad griega de la Universidad de Syracuse. Una estudiante de primer año nos cuenta su opinión sobre este debate. Me gustó mucho el debate, creo que las ideas de los candidatos fueron bien interesantes y creo que ahora estoy muy segura en quién voy a votar para ser el presidente. El pasado viernes los miembros de la comunidad griega se dieron a la tarea de planificar el primer debate presidencial aquí en el Grand Auditorium. Los efectivos candidatos a la presidencia junto a sus vicepresidentas se dieron lugar aquí para compartir más sobre su campaña. El 11 de noviembre asegúrense de sintonizar la página de la Universidad My Slice para poder votar por su respectivo candidato. Paulina Colón reportando para Citrus TV Noticias.